Mira como sufro yo, pienso que es imposible tu amor Mi cielo, busco yo tu cariño, aunque sé que no lograré alcanzar tu ternura Sé que no podré lograr la dicha, mi vida, porque creo que hay seres malos Que se interponen a la dicha de mi amor Mira como sufro yo, pienso que es imposible tu amor Mi cielo Sé que no podré lograr la dicha, mi vida, porque creo que hay seres malos Que se interponen a la dicha de mi amor ¡Shalalá! 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 Miro tus ojitos lindos, llenos de ternura, gracia y juventud Cuando de tus labios rojos descubrí el tesoro de mi corazón Me siento feliz al poderte contemplar La gracia que hay en ti es seguirme ya como el mar Eres muchachita, mi vida y bien Eres cariñito mío, dueña de mi vida, es tuyo mi amor No podré vivir un instante sin tu amor Por eso quiero estar a tu lado Hasta morir Miro tus ojitos lindos, llenos de ternura, gracia y juventud Cuando de tus labios rojos descubrí el tesoro de mi corazón Miro tus ojitos lindos, llenos de ternura, gracia y juventud Miro tus ojitos lindos, llenos de ternura, gracia y juventud Miro tus ojitos lindos, llenos de ternura, gracia y juventud Me preguntes si te amo Nunca más a nadie le preguntes si crees en su religión Soy devoto Soy devoto Nunca más Nunca más me preguntes si mi amor es sincero Sabes que yo te quiero Sabes que yo te quiero Nunca más me preguntes si mi amor es sincero Sabes que yo te quiero Sabes que yo te quiero Pues por ti Que yo un día nací Solo tú La joya de mi vida La ilusión La ilusión De este herido corazón Tuya es La expresión de mi cariño Mi emoción Mi voz y mi fervor Te quiero amor Tú sabes Que eres mi felicidad Eres tú Mi sueño Mi paz y mi devoción Mi paz y mi devoción Solo tú La joya de mi vida La ilusión De este herido corazón Te quiero amor Tú sabes Que eres mi amor Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Eres tú Mi sueño Mi paz y mi devoción La ilusión 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 La, 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 la Solo tú, la joya de mi vida La ilusión de este herido corazón Tuya es la expresión de mi cariño Mi emoción, mi voz y mi fervor Te quiero amor, tú sabes que eres mi felicidad Eres tú mi sueño, mi paz y mi devoción Solo tú, la joya de mi vida La ilusión de este herido corazón Te quiero amor, tú sabes que eres mi amor Mi felicidad Eres tú mi sueño, mi paz y mi devoción Shalala, 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 la, 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 la La, 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 xa, la, la, xa, la, 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 la... Mirando una vidriera se quedó Desde aquella vez me enamoré Pues todo lo que tienes es amor A ella me acerqué para saber Si esto era un sueño nada más Ella con su sonrisa iluminó Auroras de una bora angelical Una mañana en Palma la encontré Mirando una vidriera se quedó Desde aquella vez me enamoré Pues todo lo que tienes es amor A ella me acerqué para saber Si esto era un sueño nada más Ella con su sonrisa iluminó Auroras de una bora angelical Oh, yeah Ella con su sonrisa iluminó Hoy me va y copella y de pente y huira oñetmiva Se en bojera la cautiva Hoy me va y copella y de pente y huira oñetmiva Y de pente y de pente y huira oñetmiva 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.